¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El amor es como un sentimiento que te quema lento, que se lleva adentro, que se lleva afuera y te rompe el alma. ¡Suscríbete al canal! Y lo malo que nunca te vi se ha quedado en la nada, que agua pasada no mueve molinos. Cada momento perdido, con cada suspiro tirado al olvido, recuérdalo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!